¿Y dónde están los que nunca se van a casar en arriba? ¡Los manos arriba! 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 Mañana ya me voy de aquí para no verte más Si tú quieres hablar, que quieras, te pones de mi cualquiera Mañana ya me voy de aquí para no verte más Si tú quieres hablar, que quieras, te pones de mi cualquiera ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Solo te digo que el de mi nunca te olvidará Con mi intención me llorará y en mi corazón confiando Solo te digo que el de mi nunca te olvidará Con mi intención me llorará y en mi corazón confiando Si suelen morirnos, viene el cincuenta, amor es mi sombra Piensalo a mí, pobre y sonido, siempre tienes a mí Si suelen morirnos, viene el cincuenta, amor es mi sombra Piensalo a mí, yo di esa rica, siempre tienes a mí Si suelen morirnos, viene el cincuenta, amor es mi sombra Si suelen morirnos, viene el cincuenta, amor es mi sombra Hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano Hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano Hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano